Bueno a todos los jóvenes y a las muchachas que quieren ser felices, que quieren hacer que sus vidas tengan sentido y que su vida valga la pena, les invitamos a que sigan al Señor Jesucristo al estilo de San Francisco, tenemos la Orden Francana Seglar y también las Hermanas Clarizas aquí en Paraíso Cartago y también los frailes, los capuchinos, los conventuales, los frailes menores, ahí están también las juflas, los que quieren comenzar, hacer su camino de recorrer. Esta vida en Cristo Jesús, esta vida de santidad, esta vida de felicidad, de gozo, de entregarse a los demás, hacer un mundo nuevo, un mundo mejor, si podemos hacerlo, basta decir si puedo, si podemos con Cristo, lo podemos lograr, nada más tiene que decir al Señor. Muchas gracias, hasta luego.